1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman poder esa tela Si el cuerpo te controla el negro no te consuela Rompe esa consola, con el y la abuela Como si no sea, la mi piel canela Vea, vea que es pura candela, incienso y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por vela Vea, vea que es pura candela, incienso y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por vela Marcha 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Y así ropa, flota en la droga Un loba que se trúa, con coche en pan y en coca Si se pone la bota, la nota te brota Dale otra vez y toma solita hacia solta Se gota toda, te aprieta con roboa Su beso de marca que sabe a poco va Y anda con mi combo que dice que lleva todo eso Lo vemos ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo Forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en bloque Marchen 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo Forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por Bacar Borotón 1, 2, 3, 4, salte, lleva pasando mi conto 1, 2, 3, 4, marchando las cartas por Bacar Borotón 1, 2, 3, 4,